Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Yo no voy con incetería Me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad y ni siquiera saben Lo que significa darle espalda Y ya te quieren brincar la cuica Por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle y en la calle Me quedo hasta que me muera Nada más me llaman si quieren problema O bajen pa' la mona, pa' la gole Montadillo pa' cantera Me quedo con un A y killer con un R Después de nosotros dime quién puñeta, manda quién PR Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas, no te pilles Hagueando con la 6-5 Yo estoy claro como papo Esta gente ronca de leal, pero sabemos que son sapos Viven debajo el túnel como el chapo Sin saber qué es la calle y la música Nosotros somos los capos Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Que tengo un AK con dos pinas de cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta Yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón te vamos a dar un fuletazo Bajen pa' acá Cabrón si yo llamo a Finito Te van a encontrar tirado por Vega Baja White Bonito Tú no eres Pablo Emilio No te va a dar tiempo pa' pedirle auxilio Si te pille el baby con los de vigilio Si no quieres problema cabrón pa' que te lo busca Papi yo no le voy a bajar nunca Te voy a ponerle el traco en la nuca Y si me cuca Cuco te va a dar cien en la peluca Hipócrita tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi yo no ando con gente rara Cabrón tú mi codillo dispara Monstruo si tú me tocas te va a salir caro Aquí estás oscuro estás claro Yo no me es más caro El que entre vaca en carro raro Va a coger tiro de los cristal hasta los balos Bajen pa' acá Si ustedes quieren ver mi funeral Bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón te está buscando un fuletazo Bajen pa' acá Que tengo un AK con dos peñantes Cien pa' guerrear Yo soy un hijo de puta Yo nunca me voy a dejar El diablo y la muerte siguen mis pasos Cabrón te vamos a dar un fuletazo Bajen pa' acá No, 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 Oriel Mera dime Mayer Brian Mayer Dile a esta gente que si son calles de verdad Que van pa' las monjas O pa' Montatillo O pa' Cantera Mera dime los Santana El nene de oro The Golden Boy Mera dime Javich, puñeta La cabrona calle es de nosotros Yo, Oniel Jay Anton Nosotros somos de oro, cabrones Nosotros somos de verdad Ustedes son todos de embuste Mera, Noriel Estoy cansado ya de todos los hipócritas, puñeta